¿Tiene y utiliza la energía o contenida en orquídea mediante que marcamos a hijos? Metabolismo. Perfecto, metabolismo. Chicos, son un gran número ustedes aquí participantes. Yo les rogaría que si tienen dudas, por favor, abra su audio y manifieste, por favor, ¿sí? Ya, correcto. Muy bien, Sebas. Enanito. A ver, la pregunta número doce. Sobre los seres vivos, te marca el verdadero o falso. Capaz de reproducirse y crecer, es verdad. Estructura físico-química definida o compleja, es verdad. Totalmente independiente del medio ambiente, imposible. Imposible. Entonces, es falso. Organización celular ausente, ¿cómo va a ser si toda vida tiene célula? Entonces, la respuesta es dedo. La respuesta para este caso es dedito. ¿De acuerdo? Vamos a la trece, chicos. La agrupación de eucaliptos, chinchillas y zorros andinos que viven en una misma zona y época. ¿Comunidad? ¿Comunidad? Correcto, correcto, correcto. Sería comunidad. Muy bien, muy bien. La continuidad de una especie. ¿Reproducción? Reproducción. Reproducción, claro. ¿Sí? Dejar descendientes, ya sea por la vía asexual o por la vía sexual. Cuidado. Y recuerde que hay diferencias en cada tipo, ¿ah? Recuerde, ¿ah? Ahora dice el quince, perdón. El movimiento de los tallos en respuesta a la luz. Irritabilidad. 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 ¿Qué tipo específicamente sería la respuesta? ¿Fototropismo negativo? Fototropismo positivo. Fototropismo positivo. Fotopositivo sería en este caso. ¿De acuerdo? Fotopositivo. Y la raíz, ¿qué tropismo llevaría en este caso? ¿Tropismo negativo? No. No, 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 no. Fotopismo positivo. Ah, positivo, positivo. Positivo. Menos mal que pregunté. Si tenemos una plantita instalada en el suelo, y si yo me voy a ver un factor como es la luz, su tallo tiene, en este caso, fototropismo positivo, pero la raíz, bajo este mismo factor que es luz, tiene fototropismo negativo. Chao. Si yo me voy por el factor tierra, por el factor tierra, suelo, entonces, ¿cómo la raíz busca siempre profundizarse? Entonces, la raíz tiene geotropismo positivo. Pero como el tallo se está alejando del suelo, entonces, el tallo tiene geotropismo negativo. ¿Ya? Cuidado, por favor. Mire la dieciséis, chico. Finalizada la experimentación, procederemos a. Análisis de resultados. Análisis de resultados. Muy bien. En el experimento de Reddy, la hipótesis era. La carne se protege, la carne que se protege de las moscas. La A. La A, correcto. La A. Ya, perfecto. ¿Cuál fue la conclusión de ese experimento? ¿Cuál fue la conclusión de ese experimento? No existe la generación espontánea. No, muñeca. Fue un intento. Fue un intento, sí, pero con eso no explicó, por si acaso. Menos mal que pregunté. Menos mal que pregunté. Exactamente lo que ha colocado Luis Salinas. Una vida genera otra vida. En este caso, las moscas estaban formando a otras moscas. Pero no estaba explicando cómo habían aparecido las moscas en la tierra. Ahora, si lo llevamos al plano de la vida. Estaba explicando que una vida generaba otra. Pero no explicaba cómo se había formado la vida en la tierra. Cuidado. Años más tarde, Luis Pasteur, el francés. Es el que termina con un experimento complementario. Experimenta y concluye que la vida se formaba a partir de una microvida suspendida. La 18, señor Luis. Pero recuerde que van a la molina, pues, hijo, ¿no? Ese con fondo bonito ahí. En el estudio de un bosque. El gallito, el gallito. A ver, apaguen su audio. También quiero opinar el gallito, por lo menos. Él quiere hablar, por lo menos, imagínate. Quiere hablar. Ya estoy. En el estudio de un bosque amazónico se decide utilizar índices matemáticos para evaluar los registros de la biodiversidad. La etapa del método científico en la que se encuentra el estudio es... Deciden utilizar índices matemáticos para evaluar... ¿Qué marco, Bebes? Experimentación. Yo marco experimentación, ¿no? Experimentación. Yo marco experimentación. Claro, claro. Muy bien. Muy bien. Ya, chicos, avancemos, hijos. Dice por acá. El método científico como base de la ciencia reúne conocimientos. B. La B. Correcto, correcto. La ciencia es puntual. La ciencia es racional. Bebesita. Dice, ah, qué aceleridad. Sí, muy bien. Un investigador al decidir, al decir que el consumo de tabaco produce daño hepático, estaría planteando... ¿Una hipótesis? Hipótesis. Hipótesis. Y la complementación. Y la experimentación. La experimentación. La experimentación. La respuesta es, entonces... Dedo. 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 Dedo, gracia. Dedo, gracia. Vamos a la número 2-3. Es el principal anión extracelular. A ver, si lo vemos, si lo vemos de manera química, me han preguntado, papi, anión. Cuidado, anión. Y si fuera así, y la respuesta es la A, a mi modesto criterio, la respuesta sería cloruro. En vez de cloro, porque cloro es el elemento. Sería anión cloruro. ¿Se da cuenta? Ojo, ah. Dos. ¿Cuál es el segundo y el tercer elemento abundante en los seres vivos? El primero es el oxígeno. Carbono y hidrógeno. Carbono es el segundo. Y hidrógeno. Ojo es el nitrógeno. Está entre casa y enano. Está entre casa. Enano. Perfecto, perfecto. El agua en fase líquida. Aquí hay un problema que ya lo repetimos con los demás salones. Escuchen. Uno ya tiene en este campo de la agraria 21 años trabajando con chicos para agraria. 31 en total con San Marcos. He trabajado en la preagraria 8 años. Conozco las preguntitas de ellos de arriba para abajo. Sé cuáles son sus preguntas que tienen problemas y que no los corrigen. El agua en fase líquida cuando entra en contacto con formará una. Si sabemos que el agua tiene su propiedad llamada disolvente y todavía disolvente universal. Quiere decir que lo que se está enfrentando al agua lo va a diluir. Lo va a diluir. Y si retomamos el capítulo de glúcidos, la pregunta es, ¿qué glúcidos no se diluyen más? Ya no se hidrolizan. ¿Los mono, los di o los poli? Mono. Ah, los mono. Papi, mira. Poli, mono. Acá dice, glucosa, mono. Glucosa, mono. Entonces, si yo lo veo por ese lado, yo lo veo por ese lado, ya no podría ser beso en mi casa. Entonces, dice, ah, tiene que ser un di, por lo menos. Y el único di que está por aquí es sacarosa. Pero dice, formará una. Que cuando el agua actúa sobre la sacarosa, al desdoblarse de fructosa más glucosa, son disoluciones iónicas. ¿Qué? No hay disolución molecular en todo caso. Vamos al carbono. ¿El agua con el carbono iónico? ¿El agua ioniza el carbono? Vamos al otro. ¿El agua con el carbono formará sacarosa? No te digo, no tiene ton ni son. No tiene pies ni cabeza. Ahora que si de repente acá la palabra iónica era molecular, ahí sí la respuesta sería bioma. Ahí sí la respuesta sería bioma. ¿Ya? Ten cuidado, ten cuidado. ¿Cuál es la cuatro, hijo? ¿Cuál de las siguientes propiedades del agua relacionada con el pH? Baja ionización. Muy bien. Muy bien. Baja ionización. Correcto. El hombre estima que aproximadamente de 10 a las 7 moléculas de agua, una molécula de ellas se encuentra disociada bajo la forma de protón y oxidrilo. Mire usted. ¿Sí? Ojo al detalle. Vamos a las 5. ¿Qué marcó las 5? Ay Dios mío. ¿Alto calder específico? La número 4 era baja ionización. Hay que estar atentos, pues hijos, hay que estar atentos. Encima que el sistema falla y uno está que revienta acá de cólera y encima está con la enfermedad que pude la cabeza a uno. Ya, a ver, a ver, alto calor específico. Correcto. Las 5 besitos. Muy bien, muy bien. Las 6. Todo el mundo marca la A. La respuesta, señores, es carbohidratos. Carbohidratos. Ajá. Porque las proteínas están en nuestro cuerpo en abundancia. La respuesta sería carbohidratos. Si te preguntaran cuál de ellos, muchos libros de bioquímica hacen alusión que es la celulosa. ¿Sí? Cuidado, que es la celulosa. En la pregunta. En la pregunta 7. En la misma pregunta 7 está la respuesta. ¿Qué marcamos en la 7? Ajá. No te digo, siempre se equivocan. Siempre se equivocan. La C, profe. Tampoco. Ve, profe. Tampoco. Este es bingo, bingo, bingo. ¿Qué va a ser? Papi. Niño, lo que dice acaba es. Se tosa. Se tona. Pim, 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 pim. Se tona. Le estoy diciendo. En la misma pregunta está la respuesta escondida. ¿Sí? Ahora, hijos, escúchenme. Que esta preguntita le sirva a todos o la mayoría. Le sirva para poder analizar por lo menos algunos azúcares que sean alíricos o aldosas y que busquen cualquier azúcares que serían cetónicos o cetosas. Eso le va a ayudar bastante. Esta pregunta, todos los salones que realizo con esto, todos me dicen la A, la A, la A. Y de repente se guían por el número de triosa. Como me dice 3 y sabe que el glisaldehído es un compuesto de 3 carbonos, juega, marcan sin leer y te pide que sea cetosa. Acá te dice aldehído. Cuando se hidroliza un determinado disacárido, a partir del trigo se obtiene un solo tipo de monosacárido. ¿Cuál es dicho disacárido? Ya, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Cerveza. La C, profe. Claro, papá, maltosa. La maltosa está formada, ¿por qué tipo de monosacáridos? Glucosa. Glucosa. Alfa. 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 ¿Qué enlace? 1-4, 1-1, 1-2, 1-6. 1-4. Te aplaudo, papá. 1-4. Muy bien. Muy bien. 1-4. Muy bien. Sigamos avanzando, bebés. ¿En cuál de los siguientes polisacarios se encuentra solamente glucosa? Ah, aquí es otro problema. Aquí es otro problema con agraria. Aquí hay tres respuestas, te cuento. Tres respuestas hay aquí. ¿Saben por qué? Te piden azúcar poli que sean de alfa glucosas. ¿Qué ha descartado celulosa y quitina porque son beta? Fla, fla, fla. Y me quedo con tres. Y encima todavía me dice por acá, mediante un tipo de unión. La milopectina, parte de la milosa, tiene enlace 1-6, alfa 1-6. Pero la milosa tiene alfa 1-4. Y el glucógeno también es enlace alfa. Mira, tres compadres y te cumplen la misma respuesta. Ahora, podemos descartar la milopectina porque es una cadena que de repente quizás no tenga la cantidad de monos para ser considerado poli. Igualmente sería la, pero la milosa, la milosa sí es un polisacario. Y tiene también alfa glucosas, al igual que el glucógeno. Si fuera así, reducimos a dos. Ahora, yo no sé la persona que ha pensado la pregunta, cómo la pensó para colocarse a ese tipo de unión. Ahora, para que no haya discusión, yo estoy pensando que si la milosa, en un punto especial, ella, cambia de enlace para que se forme la pilopectina. Entonces, ya no sería igual. Si yo lo veo por ese ángulo que es tirado de los pelos, para gente que tiene más base, entonces marcaríamos glucógeno. Pero ese pensamiento de un alumno novato, lo veo bien difícil. Glucógeno. Glucógeno. Te aplaudo, te aplaudo lo que acabamos de decir. Yo te digo que el glicano, 10 enano, yo te digo que el glicano es un componente típico de la pared de las bacterias. Entonces, yo subo y me encontré con bacteria, 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 bacteria. Acá dice hongo, chao, honguitos. Y el alumno muchas veces piensa que aquella palabra que es distinta a las que se plantean es de la respuesta. ¿Se da cuenta? Mira, ve cómo te invitan al error. Cómo te invitan al error. Black. No es. Ahora, si es una bacteria, entonces mi cabeza piensa hablando de pared. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La nueve sería casa. La pregunta 11 sería, señores, avioncito. La respuesta. ¿Por qué motivo, profe? ¿Sabe por qué, bebé? Porque las arterbacterias tienen una pseudomureína. Por lo tanto, no tiene los componentes propios de una pared bacteriana con mureína. Y acá me dice, arquebacteria, N-acetilmurámico. No correspondería. Chaufa. Glucosa y fructosa. ¿What? Bacteria N-acetilmurámico. Puede ser. Y mira arriba, ve. N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Tiene que ser una respuesta nada más. La respuesta sería enano. ¿Y por qué no enacetilglucosamina? Porque es componente de la quitina. Eso no hay en bacterias. Eso no hay en bacterias. Identifique polisacario que presenta monómeros diferentes al resto. ¿Qué marcaríamos hijos? ¿Qué marcaríamos hijos? Si le ponen, por favor, ganas y abren su audio o colocan en todo caso el número y la respuesta sería ideal, por favor. La D. La respuesta es doce dedo. La respuesta es doce dedo. ¿Y por qué lo vamos a sustentar? Ahora, te están pidiendo de todos estos edificios, ¿cuál es el que tiene ladrillos distintos? Mira y escucha. Mira y escucha. Alfa-glucosa, 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 beta-glucosa. ¡Diferente, pero Luis! Quitina, N-acetilglucosamina. Para los inteligentes. Cho, 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 pero acá tiene chon. El nitrógeno lo hizo distinto, entonces doce es dedo. Trece. ¿Cuál de las siguientes moléculas orgánicas es insoluble en agua? Y presenta función estructural. Tienes que razonar. Si es insoluble, entonces es un lípido. ¿De? ¿De? ¿De, profe? Te aplaudo, papá, te aplaudo, papá. De, profe. Bien, papá, bien, 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 bien. Fofolípido, fofolípido. Los triglicéridos en ácidos grasos. Saturados. Ya te regaló la respuesta ya. Y de cadena larga, temperatura, ambiente, se comportan como. Gracias, profe. Gracias, gracias. Gracias. Ya, perfecto. ¿Y por qué no puede ser aceite? Porque son saturados. Los aceites son insaturados. Los aceites son insaturados. Muy bien, bebé. Muy bien, bebé. Bien, José Palma. Porque son insaturados. Correcto. Correcto. Muy bien, señores. Muy bien. Quince. La presencia de una insaturación en la cadena hidrocarbonada. Una. Nomás te está pidiendo cuidado. Hace que la molécula presente. ¿Qué tipo? La C, correcto. La forma torcida. Muy bien. Chévere. Chévere. Para que salga de esa duda alguno de ustedes, traten de ver luego en su momento de descanso. Abre una página sobre fosfolípido, vea estructura, mira imágenes, compara. Eso es cuando uno quiere ingresar. Eso es cuando uno quiere ingresar. ¿Sí? Ya no hay tiempo para soncera. Estamos contra el tiempo. Luis, entonces, ¿cómo voy a estar investigando? Bueno. Y si viene. Quiero que vean cuál es el motivo por qué se ve la patita torcida de ese ácido graso. La respuesta va a ser porque hay un enlace doble ahí. Dieciséis. Los triglicéridos que presentan ácido graso insaturado. Ya te lo regaló. Exacto, José. Aceites. Molto bene, Molto bene. Diecisiete. El no sé cuántito es un componente principal, principal de las membranas celulares. Así como es precursor de hormonas sexuales. Correcto. La respuesta. Cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuidado que la pregunta es APA. ¿Por qué? El alumno novato, el alumno pimpollo advenedizo, ¿sí? O cree saber mucho, dice componente principal de las membranas. Las membranas son lipoproteicas. Entonces, son lípidos, fofolípidos. Marca la A por apurado. Perdón, la B. Por apurado. Pero la siguiente parte de la pregunta dice precursor. Aunque aquí hay que es precursor de hormonas sensuales. Ah, ya no puede ser fofolípido. Tiene que ser entonces colesterol. Una pregunta tonta. ¿Ese colesterol de membrana es colesterol bueno o malo? Bueno. Bueno. Ya, perfecto. Y así es bueno, ¿es ligero o pesado? Pesado. Pesado. Es el pesado. Muy bien. También se le llama en inglés el colesterol strong. S-T-R-O-N-G. Por si acaso. Y el colesterol malo le llaman el colesterol light. L-I-G-H-T. Pero cuando empiezas a universidad te van a decir que el colesterol bueno es el HDL. HDL en mayúscula. Alta densidad. High density. ¿Sí? Y te van a decir que el colesterol malo, el ligero, es el LDL. LDL. ¿Sí? De ligera densidad. Light density. Mírame. ¿Sí? Por si acaso. 18. Vamos. Sí. Chimpumpantorquía. Correcto. Casita. Muy bien. Esteroides. Ciclopentano. Peridrofenantreno. Muy bien. Ajá. Bien, José. Una pregunta inteligente. ¿Por qué le pusieron a este grupo de moléculas los esteroides? ¿Por qué no tienen esteroides? Esther. ¿Por qué no tienen esteroides? Ya, 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 ya. Si no tienen 12, ¿por qué iba a esteroides? ¿Por qué no tienen esteroides? ¿Tiene comportamiento similar? ¿Cómo dicen? ¿Tiene comportamiento? Comportamiento similar. Pero sí. Enlace estero. Que tiene enlace esteroides, pero es similar. Bebes. Estos compuestos se llaman esteroides por el comportamiento. Similar a una grasa frente al agua. Entonces, si yo me regreso a lo que es un éster propiamente, un cuerpo estiárico, es la reunión de un ácido graso con un alcohol, mediante un enlace llamado también éster. Entonces, como un ácido graso con un alcohol también le llamas éster a todo el paquete, entonces, si eso me representa un lípido, y como los señores esteroides no tienen ni alcohol ni ácido graso, pero sí son insolubles frente al agua, de ahí la palabra esteroides. Sí, tengan cuidado, tengan cuidado con esos datitos por ahí chiquititos que pueden marcar la diferencia en un examen de admisión. Cuidado. La número 20 hijos. Vamos, vamos, no me fallen. La número 20. Hola. Ah, por acá, Anel Orozco con duda nos dice enano. La respuesta es enano. La respuesta es el grupo funcional polar. Sí, esa es la respuesta. Muy bien, Sinedine. La 21. La zona hidrofílica de los principales fosfolipios está constituida por... Mira, otra vez sobre la misma pregunta. Otra sobre la misma pregunta. ¿Qué marcaría la 21? ¿Ah, sí? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es de solamente conocer la estructura de los fosfolipios, tan solamente eso. Yo imagino que hasta aquí, hasta aquí, el alumno, el alumno quizás promedio, no de promedio 21, sino el alumno promedio diría así. Sí, varias preguntas de este capítulo de moléculas estoy fallando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme como loco a estudiar este sábado por la tarde o domingo temprano por la mañana, repasar, repasar, repasar. Llamar a mi pata, ¿sí? Consultar el internet, agarrar un libro, mirar, eso es estudiar, eso es querer ingresar, si es que vas a postular. 22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los aminoácidos es correcto? Sí. Correcto. Un carbono central, me parece corrupto. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo, chicos? ¿Alguna objeción? Sí, profesor. Ya, seguro, seguro, seguro. Voy a preguntar al azar por aquí, así. Micaela Poma, ¿qué dice? ¿Qué opina? El amigo Michael Quispe, ¿qué cosa opina? Katherine Campuzano, ¿cómo está? Adriano Quispe, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? Benjamín González, ¿qué opina al respecto? Perfecto. Jesús Arellano, ¿está de acuerdo con la respuesta o tiene una refutación? Yo de acuerdo. Perfecto, papá. Ya. Vamos a seguir, bebés. Vamos a seguir, bebés. A la veintiuno. Ay, Dios mío, por Dios. Dios mío. Veintiuno casa. Bebes, ¿el esteroide que en el sistema digestivo humano está relacionado a la digestión de las grasas es? Te marcamos, hijos. Correcto, la respuesta es sales biliares. Pregunta tonta. ¿Dónde se elaboran las sales biliares? Vesícula biliares. No, no te dije. Ya ves, menos mal que pregunté. No, no es ahí la respuesta. ¿Ambres? ¿Qué? Dios, menos mal que pregunté. Menos mal que pregunté. La respuesta dice, como marca Mijael Moreno, correcto, es el hígado. Es el hígado. El hígado tiene muchas funciones y en la cuestión digestiva es producir la bilis. Y la bilis es un compendio de moléculas distintas. Entre ellas sales emulsificantes. Ejemplo, por ahí, mira, ve, el componente llamado este, caramba, se me fue este, ah, se me fue, no, se me fue, se me fue, se me fue. Y lo que hacen es que cada vez que tú y yo consumimos alimentos grasos, se activa el mecanismo de sacar la bilis al duodeno. Para poder emulsificar, señores, la grasa y desdoblar los ácidos grasos de los alcoholes. Mire usted, ¿sí? Actúa como una especie de detergente, desdobla. Por si acaso. La veinticuatro. Aquí lo más está la respuesta, aquí, en este pedacito. ¿Qué? Besito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me sorprende, me sorprende, me sorprende. Ya, ve, ve, vamos a la pregunta número... Veinticinco. Chequeándola, saco la respuesta, nada más. ¿La A? Claro. No, es que están la arginina, lanina, metionina, cisteína, serina, triptófano, valina, serina y sidina, treonina. ¿Qué cosas son? Aminoides que están colocados de manera consecutiva. Y si están uno detrás del otro, mi cabeza dice entonces primaria. Bloco. Primaria. Se pliega, 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 pliega un polipetio para formar una estructura mantenida por puente de hidrógeno. Entonces, si la luna es mosca leyendo, dice mantenida por puente de hidrógeno. Uno dice secundaria. Y sigue pensando, pero en secundaria es dos. La alfa hélice y la beta hoja plegada. Pero si me dice pliega, entonces no puede ser alfa hélice. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué? 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 Tendría que ser beta hoja plegada. ¿Listo? ¿Listo? Bebes. Una determinada proteína gracias a puentes de hidrógeno tiene una forma plana. Mira, ya te lo regaló una forma plana. Quiere decir que no es tan tridimensional para nada. ¿No? En la que el grupo lateral de sus seminuazos está por encima y debajo de dicho plano. ¿Qué tipo de estructura tendrá dicha proteína? Ya no puede ser terciaria ni cuaternaria. Quinaria no existe, bloco. Está entre A y B. Está entre A y B. Te habla de planos. Tiene que ser hojas, pues hijo. Tiene que ser a hojas. Avión. Claro, bebé, claro. Un poquito de ingenio, nada más. Un poquito de ingenio. ¿Cuál de las siguientes fuerzas intermoleculares se encontrará presente tanto en la estructura secundaria que...? Algo falta acá. A ese tanto me habla de una comparación, pero no me dice con qué están comparando acá. Bueno, Dios mío. Estos enredos vamos a dejarlo a un costado, ¿ya? Bloco. Lo mandamos para la UTP, ¿ya? Veintinueve. La forma tridimensional, le falta una E. Tridimensional, una proteína oligomérica, ya aterradora la respuesta, oligomérica, ya aterradora la respuesta, es mantenida principalmente por la presencia de ocho, bla, 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 que se forma, oye, la presencia de bla, bla, bla. Ahora, si está acabando la frase en cisteína, tiene que ser con qué, papá? Aminoáceo, lógicamente, señor, ¿no? No, 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 no. Marcamos, hijos. ¿Por qué se me quedan? ¿Por qué se me quedan? La de, profe. Exacto, papá. ¿Cómo lo sacaste, hijo? La respuesta es dedo. ¿Cómo lo sacaste? Como decía, recibo de cisteína. Te aplaudo, te aplaudo. ¿Ves? Ese es el astuto. Ese es el mañoso para leer una pregunta. Si acá en la misma pregunta me están regalando la respuesta. Si es cisteína, mi cabeza razona. Cisteína y metionina son aminoácidos azufrados. Y si son aminoácidos cuyo radical presenta azufre, entonces el choque de dos aminoácidos va a verse unido por dos azufres. Por lo tanto, formaría un puente de disulfuro. La respuesta sería dedo. Perfecto. Treinta. La insulina es un conformada por una secuencia corta de. Vamos, hijo. Y que tiene función tal. Treinta besos, dicen. Ya, ¿correcto? Bien, papá. Bien, papá. Hago una pregunta inocente. Y cuando las pregunto, doy en el clavo. ¿Qué órgano de tu cuerpo elabora tu insulina? ¿Qué órgano de tu cuerpo fabrica? Muy bien, muy bien. Aldo, bien Anel. Bien Camila. La respuesta es el páncreas. Sigo preguntando. ¿Qué sección de tu páncreas? ¿El páncreas endocrino o el páncreas exocrino? ¿Qué sección de tu páncreas? Cri, 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 cri? Cami dice que cree que es el endo. Camila, esa es la respuesta. El páncreas endocrino. Si te siguen preguntando, dicen, ¿qué células elaboran? Tú dices, total, total. Sí, 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 sí. Las células beta de los islotes de Langerhans. Mire usted. A ver, un segundito estoy escribiendo para usted. Ahora sí, como debe ser. Ya, ahí están. Las células beta de los islotes de Langerhans son las que están, señores, formando la insulina. Y esa insulina es vertida para que se pueda controlar la glucosa en la sangre. Ciertos niveles, no más deben viajar de glucosa y evitarnos una enfermedad llamada la diabetes. Pero, cuidado, bebés, hay diferentes tipos de diabetes. No hay que ser tan apresurados al hablar. ¿Cuál de las siguientes fuerzas que mantiene la estructura terciaria, terciaria de una proteína se realiza entre grupos laterales ionizados y de carga opuesta? Química, química, química. ¿Cuál de las siguientes fuerzas que mantiene la estructura terciaria, terciaria de una proteína, terciaria de una proteína? Pepito, yo marcaría avioncito, yo marcaría avioncito, trastáticas, ¿sí? Cuidado. A ver, la número 32. La insulina es una proteína bla porque presenta bla. ¿Ah? No. Mira cómo te pone a veces agraria unas preguntas que ellos en su propio libro no tienen ese nivel de información. Pero los testarudos no clavan ese tipo de pregunta. ¿En qué parte del libro de la PRE te hablan con tanta precisión los detalles sobre insulina? ¿En ninguna parte del libro de la PRE te hablan con precisión, no? ¿La insulina es una proteína? La respuesta es dimérica porque presenta dos subunidades. La insulina de por sí tiene 51 aminoácidos. derivados en dos cadenas, uno de 21 aminoácidos y el otro de 30 aminoácidos. Y entre esas dos cadenas juegan tres enlaces disulfuro. se da cuenta. Y entre los enlaces disulfuro están trabajando los aminoácidos cisteína, por si acaso. La insulina que se comporta como hormona, sí, así es Cami, pero la insulina es una proteína. 33 hijo. La proteína no sé cuántito presente en la epidermis tiene función natural, bla, bla, bla. Está de moda la palabra en estos tiempos. Dedo, dicen por ahí. Muñeca, me parece que no con la C, no, pero la D sí te atracoa. Si me dice epidermis, función estructural tiene que ser algo que dé dureza. Gluten es vegetal. Anticuerpos en la piel, elastina en la piel sí podría ser. Pero la hemoglobina defensa en sangre, no. La hemoglobina transporta gases. Queratina en la piel sí cumple. Ahora, defensa en sangre inmobiliaria también cumple. Pero elastina en la piel, hemoglobina, se repite a veces la misma alternativa. Lapsus, paltus, pajaratus, burros, alianzus. Entonces, hijo, la respuesta sería dedo, queratina, inmunoglobulina. Tus uñas son queratina. Tu piel elabora la película encima llamada queratina. Una mano de una persona o manos que trabajan esforzadamente todo el santo día en cosas muy fuertes, llevar, cargar, empujar, recibir, entregar. Amiguito, esas manos, las piel se desgasten. Y esa piel desgastada se van cubriendo una capa sobre la otra. Sí, 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 ya hace rato que dimos la respuesta, ya. Así es, así es Antonio, así es Antonio. Y se pone la piel de la persona de la mano como si fuera una lija dura. ¿Y sabes por qué? Son callos de trabajo. Y como son capas de células muertas, capas de células muertas, el hombre habla de poliestratificado, varios pisos de capas. Y como la capa superior encima todavía tiene quitina, entonces poliestratificado queratinizado. Es el nombre técnico que se le da a los callos, tanto de las manos como los dedos de los pies o los talones de los pies. Mire usted, que así es, los callos son capas de células muertas. Treinta y cuatro. De las siguientes proteínas, funciones, ¿qué? A ver, ¿qué han querido hacer acá? Ah, están mal tipeados, mal hechos, bueno, ya. Han querido colocar acá que tengan función estructural y de reserva en ese orden, respectivamente. Acá falta punto y coma. Ya. ¿Qué parejita correspondería a la primera columna que sea estructural? La... Geratino y la B. La B. La B. La B. Beso. Perfecto, perfecto. Muy bien, me parece corrupto. Treinta y cinco. Ojo. La forma tridimensional de una proteína oligomérica es mantenida principalmente por la... Y la repetimos, ¿no? Chao. A ver, a ver, a ver. Análisis, análisis, análisis. ¿Qué bases nitrogenadas presentan dos anillos en su estructura? ¿Las bases purinas o las bases pirimidinas? Purinas. 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 Ya. Entonces, ya te dio un alcance por ahí. ¿De? De, profe. La E. La base nitrogenada presenta dos anillos. Entonces, la primera tiene que ser o bien adenina o bien guanina. Puede ser dedo o enano. Mientras que la... ¿Pero qué más falta? ¿Algo falta? Falta, profesor. Ahí falta. Sí, pues, hija. Ahí se han comido un pedacito, me parece, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? A ver, a ver. ¿Qué hacemos ahí? A mí me parece, a mí me parece que han querido colocar, ¿sabes qué cosa? Con un anillo. Porque si están partiendo de la primera que tiene dos, para hacerla... Dice, mientras, ya están comparando. Entonces, la última debe ser de acá, faltaría colocar un anillo. Si han comido, no parece el anillo acá. Y de ser así, la respuesta sería enano. No sé qué le parece a usted. ¿De acuerdo? Sí, pero ya. Ya, papá. O hijita. Muy bien. Chaufa. Treinta y siete bebés. Vamos, vamos, vamos. Vamos a buen ritmo. Respecto al nucleótido, su grupo fosfato está unido al carbono tanto, a la pentosa tanto, mientras que su... Ah, su diablo. No sé cómo ponen preguntas si la gravedad no da con esa precisión de datos. Enano, dicen por acá, Doria. Grupo fosfato está unido al carbono. De la pentosa. De la... De la... De la... De la pentosa. De la... Ya, correcto. 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 Muy bien, muy bien. Me parece avión. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? El grupo fosfato ya está unido al carbono de la pentosa. Esa es para la 5. Empieza con 5. Mientras que suba sinfrogenada el carbono. Ah, no. Es enano, es enano. Cuidado. La 38 que marcamos, hijos. Algo parecido. El enlace de fosfodiéster se forma entre el grupo del carbono tanto de un nucleótido con el grupo oxidrilo del carbono de otro nucleótido. Ahora te hablo del enlace que empata a dos nucleótidos. La E. Ya, correcto. Vamos bien. 5, 3. Correcto. Enanín. Bebex, la 39. En el ARN, a diferencia del ADN, su azúcar pentosa presenta un UH en el carbono. Marcamos, hijos. Enano, dicen por acá. Me parece que no. La 39. Es que le he pedido por favor que coloque su número y su respuesta. Una alternativa en todo caso para saber por qué se puede confundir. 39 besito. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. 39 besito. ¿Sí? Si usted se toma la molestia de poder analizar la estructura de la desoxirribosa y la estructura de la ribosa, va a encontrar la ausencia de un oxígeno a nivel del carbono dos prima. Para el caso de la desoxirribosa. Muy bien. La función del ADN en una célula es servir de... A ver, hijos. A ver, hijos. A ver si abre un cito, abre un cito. Ya, correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a la... Número, hijo. Uno de acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se relacionan con el transporte activo? Ingreso de macromoléculas y partículas. ¿Ocurre con gasto de energía? Sí, es cierto. ¿Ingresa materiales en contra de la diente? Es cierto. ¿Sólo es activo para el ingreso de azúcares? ¡Guau! Ya la cuatro no es. Si la cuatro no es, el alumno Mosca empieza a eliminar. Si la cuatro no es, murió la A. Murió la C. Murió la D. Y me queda entonces beso y enano. Pero Luis acaba de decir que dos y tres sí es. Y acá me dice que el uno... Entonces yo inteligentemente marcaría enano. Por descarte, Tomás. La capacidad de síntesis a nivel de la membrana celular se debe a... Cuidado, síntesis, ¿ah? Así es Cami. Así es Maricielo. ¿Alguien dirá que en la membrana se va a fabricar algo? Así es la pregunta. ¿La capacidad de síntesis a nivel de la membrana se debe a... ¿La presencia de variadas proteínas? ¿La región hidrofílica de los fosfolípidos? ¿La presencia de colesterol y glúcidos? ¿El mosaico fluido en las regionadas proteínas? ¿La región hidrofóbica de los fosfolípidos? ¿Qué marcaríamos ahí? Jesús, Jesús nos dice... Luis, creo que es la... Jesús, no creas. Esa es. ¿Por qué te vas a preguntar de repente? Te voy a sustentar la respuesta, hijo. El alumno desconoce mucho porque solamente le hablan lo superficial. O el alumno no se percata muchas veces. Ya se lo han contado, pero no se da cuenta el detalle. Miren cómo esta enzima que está inserta en la membrana interna de la mitocondria, la ATP-ASA, en caso que usted maneje esa información. O de repente, amiguito, la ATP-ASA en la membrana tilacoidal del cloroplasto. ¿Cómo esas proteínas de membrana están a la espera de que a través de ellas corran muchos protones, muchos protones, muchos protones, y se genere la energía para fabricar, para fabricar, para fabricar ATP? Entonces, como ahí se está fabricando ATP con un componente de la membrana, le llama a la molécula la proteína ATP-ASA. ASA porque es enzima. ATP porque es lo que se alcanza a formar. Por eso le dan el nombre a la enzima de la ATP-ASA, pero es una proteína de síntesis. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta número tres, señores. El ingreso de glucosa a la célula a través de una proteína transportadora y a favor de los gradientes ocurre por... La C, profesor. No, papi. La D. Ah, la respuesta es difusión facilitada. La respuesta es difusión facilitada. Eso lo han hecho su teoría. Cómo la señorita glucosa atraviesa a través de una proteína específica para que ella pueda ser procesada al interior y conseguir a partir de eso energía para la célula. Y como la glucosa ha pasado con una simple facilidad a través de la proteína, le llaman a proceso difusión facilitada. Mire usted. Vamos a la número cuatro. Una bacteria regula la fluidez de la membrana de la siguiente manera. Los componentes de la membrana no están quietos, no son estáticos, no es concreto. Son moléculas que se mueven dentro de sí mismas en la estructura. ¿Qué? Así es como lo escuchan. ¿Qué? Así es como lo escuchan. Marcamos la número cuatro de la vez. La A. Exacto, exacto. Cuidado, los lípidos. Son los que más se movilizan de arriba hacia abajo. ¿Qué? Sí, señores. Sí, señores. O giran en su mismo eje, por si acaso. Avioncito. La tubulina es una proteína constituyente de... ¿De? A ver, a ver, a ver, a ver. Correcto, me parece corrupto, me parece corrupto. Sí, Sebas, la cuatro era avión. Flagelos y uso acromático. Recuerda que la tubulina forma parte de los microtúbulos. No sé la A, pero es la A. Pero han puesto la A para el apurado. Mira, la segunda parte lo anula. Y también en microfilamento no hay tubulina. No hay. Cuidado por apurado. Cuidado por apurado. Si los cifragelos tubulina, sí. Pero solamente no lo eliminó. Si ya eliminé microfilamentos acá, entonces también moriré en casa, pues. Luis, pero la tubulina está en el centro. Sí, pero a mí la caíse exclusivamente. Y entonces la respuesta es de él. Las células sometidas a tensión mecánica. Aquí en la palabra, tensión mecánica, está la respuesta. Tienen un citoesqueleto con abundante. ¿Qué marcarían ahí? Pues así. Finamentos intermedios. Muy bien. Muy bien. Cambiemos a la siete. La presencia de qué constituye una diferencia entre célula vegetal y animal. Glioxisoma. Sí. Glioxisoma. Bien, señorita. Bien, joven. Muy bien. Me parece muy bien. Recuerden que los glioxisomas van a ser estructuras vesículas que van a tener enzimas para transformar cierto tipo de lípidos a cierto tipo de azúcares. Cuidado, señores. No sea tan apresurado. Lípidos aglúcidos. No, paporretero. No, paporretero. Así no es como lo escriben y le dicen. Las paredes celulares de algas, bacterias y hongos están constituidas por... ¿Por qué no puede ser casa? ¿Por qué no puede ser casa? ¿Por qué no puede ser casa? Porque no me dicen en ningún momento respectivamente, ¿ah? Y no me digan que... No, pues, es que... Es que se sobreentiende, pues. No, acá no me digan con tonterías. Las preguntas son como son. El alumno se está jugando su ingreso a la universidad. Así que los errores de otros los pagan otros. Qué chistoso, ¿no? Así no es la figura, pues, hijo. Así no es la figura. Yo tranquilamente puedo marcar, tranquilamente la C. Pero por ahí uno va a decir, Luis, pero el alga, el alga no tiene quitina. Yo te atraco. La bacteria sí tiene mureína. Sí, el hongo no tiene celulosa. ¿Están seguros? Hay un grupo de hongo que tiene celulosa. ¿Qué? Aldito me dice por el orden. Sí, yo no te discuto orden, pero acá no dice en ningún momento respectivamente Aldo. No me dice, ve. No me dice. ¿Se dan cuenta? Sí existen hongos con celulosa. ¿Qué habla, Luis? Lo estoy colocando. Ya le puse a usted en el WhatsApp, en el chat. Los hongos que tienen celulosa en su pared son del grupo los hongos musilaginosos u hongos mucoides. Así que ten mucho cuidado. Que agraria no te cuente no quiere decir que no exista. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. De repente estoy dando más información y no falta por ahí un engreído que dice ¿Para qué me dan tantos datos? Yo quiero solamente que me digan A, B, C nada más. Ya. La respuesta entonces es dedo si lo vemos por el orden. La nueve ribosomas. Sí. Sí. La C. Correcto. Casita bebé. Casita bebé. Subimos a la diez. A ver, papá. Una característica común a los lisosomas, peroxisomas y glioxisomas es... A. A. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a hacer una pregunta. Si las tres tienen enzimas con funciones específicas, ¿cuál de las tres tendrá función netamente degradativas? Lisos. Claro, lisosomas, porque las que van a transformar las moléculas son los peroxisomas y glioxisomas. Te pongo un ejemplo. Un lisosoma puede tener enzimas para romper una bacteria que ha tragado la célula. Un peroxisoma va a tener enzimas para transformar los peroxidos de hidrógeno H2O2 en agua y oxígeno. Y los glioxisomas van a tener enzimas que le llama el nombre del glioxilato para transformar ciertos lípidos a ciertos monosacalios. Un metros. La 11. Más fácil que seis, la rojas. Bien. Correcto, correcto. Modernamente hace ningún tipo de objeción a esa pregunta 11. Correcto, correcto. Nadie, 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 nadie. La respuesta está bien. Yo no digo que está mal. Está bien, está bien, está bien, Río. Pero yo me refiero si hay algún tipo de objeción ahí. Yo te hago una pequeña objeción. ¿Sabes cuál es, papá? Mira cómo acá está la palabra organela y acá hay una respuesta que dice núcleo. ¿Cuál es la moraleja entonces? Que el núcleo es una organela. ¿Ya ves? Claro. Tengan mucho cuidado, chicos. Tengan mucho cuidado, chicos. El núcleo está considerado como una organela. Que nosotros le contamos a ustedes pared, membrana, citoplasma y núcleo. Eso no, señores, hace alusión a que el núcleo deje de ser un componente citoplásmico como organela. Mira la pregunta de la prea. Mira esa pregunta de la prea. Cuidado. Cuando el amigo Carlitos Montaseo le explique algo, Luis Luyo le explique algo, ¿no? Abran los oídos, abran los oídos, abran los ojos, apunten. No esté mirando, marcando, mirando, marcando. No. Oye, ¿para qué estás sentado aquí? Para ganar experiencia en los viejos ojos como nosotros. Vamos a la número 12. La presencia de. Es común en los seres vegetales y animales. Cuidado con la palabra común. Cuidado con la palabra común. ¿Cuidado con la palabra común? ¿Marcamos hijos? ¿La ve? ¿Verecito? Sí. Perfecto, señorita. Perfecto, perfecto. Vamos. Punche, punche, punche. Con ganas, con ganas, con ganas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, la parte de la parte de los hongos filamentosos se refiere a los hongos. Que se refiere a los hongos. Gracias. Le marcamos la trece. Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya chévere, papá, chévere, chévere. Muy bien. Acá estoy, Lesslie, acá estoy para ustedes, hija. Muchísimas gracias por tu preocupación, hija. Gracias, señor. Un abrazo. Escucho, escucho. Bueno, usted está hablando sobre los hongos filamentosos y no lo escuché muy bien. Ya, cómo no, cómo no. ¿Qué se estaba refiriendo? Ya. Los hongos filamentosos son aquellos que van a tener sus núcleos separados, van a crecer longitudinalmente y de manera vertical, van a ser los hongos que más rápidamente se reproducen entre todos los hongos, pero son los hongos más simples entre el grupo de ellos. Ahora, estos hongos, como se desplazan por los sustratos descompuestos, formando unas masitas, unas mallas, como pelusas, le llaman también, voy a hablar, por Dios, un segundo, tuve que cortar porque un señor que expende pescadito por aquí con su bulla no pide que se haga bien la clase. Bueno, les decía que estos hongos que se multiplican muy rápidamente, esas pelusas, plomas, todas se le llaman a eso, moho, ¿sí? M-O-H-O. Entonces, a estos señores, por el aspecto que tienen, al microscopio parecen algas. Por eso que el nombre antiguo es Ficomisetos, con F-F-F, Ficomisetos, porque Fico, Fico, Fico significa alga, alga, alga. Entonces, le llamaron un momento los hongos algales, en algún momento, ¿sí? Por si acaso. Hijos, vamos a la catorce. Los grandes, los microtúbulos se encuentran respectivamente en. Sí. Ya, sí, correcto, cloroplastos y sitioesqueleto. Muy bien. Vamos bien hasta ahí, vamos bien hasta ahí. Ay, Dios mío. Flaviana, ya pues, Flaviana. Trece enano, trece enano. Otra vez, de regreso del Señor. Un segundo, por favor. Sí, desanimó. Ya. En las células vegetales, el almidón se almacena en. Leucoplastos. Ya, ya, correcto. ¿Cuál sería el nombre específico, si hablamos netamente de almidón? Amiloplastos. Muy bien, señorita, muy bien. Amiloplastos. Amiloplastos. Sería el nombre apropiado y correcto. Y si guardara aceites. Oleoplastos. Ya. Yo le cuento y le voy a escribir mejor aquí. Le voy a escribir mejor aquí. Que aparte de oleoplastos, también puede ser llamado así de esta manera. Ya, ya lo colgué. Elioplastos. Lo puede llamar usted si quiere, oleoplasto, o si prefiere, elaioplastos. Cuidado con los nombres sinónimos, cuidado con los nombres sinónimos. Ya, vamos a la número dieciséis. ¿Cuál de las estructuras siguientes son exclusivas? Cuidar con la palabra exclusiva de los vegetales. Alojo, papá, alojo, así, mucha vuelta. Te aplaudo, te aplaudo. La respuesta es enano. Los glioxisomas y los cloroplastos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ahora, aquí me detengo un ratito. Si de estas dieciséis preguntas, por lo menos tú has acertado, doce, trece, catorce, quince, o todas buenas, tampoco te confíes y digas, pucha, estoy tirando células. No me falló casi ninguna. Célula estoy en buen nivel. No te confíes. No te confíes. Busca otra literatura que tenga un poquito más información, de repente más fuertecita, y lee un poquito más. Lee un poquito más. Te sugiero, te sugiero. Diecisiete. El aparato de Golgi origina los, cuya función es. Marcamos hijos. De. 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 Ya, correcto, correcto. Uno de sus hijos es el peroxisoma. Muy bien. Sí. Gracias. 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 Listo. Regresamos hijos. Tengo que cortar súbitamente porque a veces hay bulla, como le repito, mi barrio. una forma de demostrar, una forma de demostrar, la presencia del, del peroxisoma en nosotros, es cuando tenemos una herida y de repente quizá le echamos agua y jabón o de repente le vertimos de frente agua oxigenada. Razona, razona, razona. Si tus células y las mías son animales y tienen peroxisoma y el peroxisoma contiene enzimas que actúan sobre el agua oxigenada, entonces, señores, mi lógica me dice que cuando mi piel, mi herida, recepciona la llegada del agua oxigenada, mis peroxisomas se alertan, sueltan su contenido y empiezan a romper al agua oxigenada en A, en oxígeno, mire usted, y en agua. Ahora usted verá el burbujeo que nota en las heridas cuando uno echa agua oxigenada. Y te explico más profundamente quizás, ojalá te sirva. Ese oxígeno está matando a las bacterias que están llegando a tus heridas. Como las bacterias pululan por todos los ambientes y están a la espera de repente una herida como las nuestras quizás, lo que se llaman bacterias oportunistas, al caer en una herida abierta hasta que se logre todavía desinfectar, la bacteria está multiplicándose en esa herida. Y cuando la, el oxígeno, la agua oxigenada está actuando, como esas bacterias suelen ser en su mayoría anaeróbicas, en presencia de oxígeno ellas morirían. Por lo tanto, conclusión, ahí se nota la acción del agua oxigenada con su acción mira B, bactericida. profe, dígame señorita. profe, entonces cuando alguien tiene una herida abierta ¿es mejor echarle agua oxigenada que alcohol? O primero el agua oxigenada y después el alcohol. Perfecto, perfecto hija. ¿Quién es usted? Otra vez este sí. Camila, profe, Valdivia. Camila, ya Camilita, otra vez este mío, no sé, cansa este amigo, caraboso eso, y con mi madre. lo que usted dice Camila es muy cierto, lo que usted dice Camila es muy cierto, ¿sí? Cuando hay desconocimiento de las cosas, por eso que uno comete torpezas, ¿sí? Por eso cuando tus padres te hablen, tu hermano mayor te diga algo, calladito lo más, escuchar las cosas, y más bien empápate de las experiencias de ellos. Mañana ha pasado, con tus hijos lo aplicarás de después. Hazte las situaciones. Ahí voy. Uno dice por desconocimiento, el hijo está cortando algo por ahí para hacer un trabajo para el colegio y se corta el dedo. ¡Wow! Grita, ¿qué pasó? Me corté, me corté. Espérate, 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 pensé en la sangre por ahí. Algunos buscan un trapito para parar la sangre, otro va a buscar el alcohol, de repente al toque, todos se dan la mano si uno al toque. Ya. A ver, a ver, a ver, a su diablo, su al le echan el alcohol. ¡Ya! Grita la criaturita. ¿Cómo no va a gritar esa criatura? Oye, si el alcohol, el alcohol, escúchame, lo que hace es papá, más tarde que la herida, peor te arda todavía. Y encima el alcohol deshidrata, el alcohol deshidrata, el alcohol deshidrata. Ahora entenderán por qué, por qué una fiesta, tomar tanto alcohol, la gente para mixionando. Regresa. Le echas alcohol a una herida, estás haciendo que la herida pierda líquidos. ¿Verdad? ¿No? Lo que sí es evitar que 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 no no ni 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 ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, gracias y gracias. En un medio hipotónico, ya siento muy amable. En un medio hipotónico, una célula vegetal mostrará el fenómeno gracias a la presencia de la pared celular. Razonemos, razonemos. ¿Qué te han contado en tu teoría? Te han contado que si afuera es medio hipotónico, entonces la célula dentro su citoplasma es hipertónico y si el citoplasma es hipertónico, entonces mi cabeza razona, el agua se mueve hacia el lugar más concentrado, se mueve al lugar hipertónico, hay que razonar nada más, entonces va a haber ingreso, ingreso, ingreso de agua a la célula y como me hablan de una vegetal me están condicionando, el fenómeno va a llevar a que se hinche la vacuola de tanta agua y las paredes son las que evitan que la célula estalle, reviente, entonces por ese motivo escúchame sería tu urgencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Nos pasamos de la hora de Ketín? Sí, ya va a salir ya. A ver, profe, nos van a contar, sí, salimos un ratito a la principal y vamos a regresar. ¿Ya estamos dentro de la hora o no me excedía ni me acuerdo de la hora donde que acaba? Sí, nos hemos pasado un poquito, 11 y 51. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!